? joka ? ? ? ? Ya. Tío. LOL. LOL. ¿Y en España? Vale, tío. Es inmortal. Sí. LOL. Se ha puesto AIMBOS, tío. Ace. CF. Double D. Sí. Can you pull me on menu? Please, no menu, man. F***. Oh, trickshot of the week. No way. Será vida que da eso. Betinazo. No? Noé pues. No. ¿Has aún? ... Gracias.